la primera ya está va a tener más visitas ya tomas más fotos de vídeo pero se ha quedado muy bien que ha sido la fiesta ha habido unos todos que ha sido para un show ha habido flow sí, por fin no, sí venga, ahí está vale ah, bueno, la primera buena quizá la primera buena que la novia vale 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 1, 2, 3, 4 ya no estás más a mi lado, corazón en el alma solo tengo soledad y si ya no puedo verte porque necesito quererte para hacerme sufrir más siempre fuiste la razón de insistir adorarte para mí fue religión en tus besos te encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión eres la historia de un amor como un maio de igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida adorarte para mí fue religión en tus besos te encontraba el calor que me brindaba nada, ni el amor, ni la pasión y el amor y el amor Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos encontrabas el calor que me brindaban El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Me he hecho comprender todo el tiempo normal Que disfruta mi vida Aparándola después Y que huya en la oscura Sin tu amor no viviré